Muy buenas queridos y señores que le estáis Hoy os traigo el puto mejor canal de Twitch De la historia Rubios creo que estás exagerando un poco Cállate, esto es esto, vais a flipar Vale, imaginaos lo siguiente Imaginaos un granjero, ¿vale? Que tiene un montón de animales Ya sea patos, ovejas, cabras, gallinas Y ahora imaginaros que este granjero Pone cámaras en todas sus granjas, ¿vale? Y también pone una máquina Que hace que cuando alguien done En el directo, caiga un montón de comida Eso es lo que vamos a ver hoy Pues bien, esto existe Alguien me lo dijo el otro día en directo Y me fascinó y pensé ¿Y si hay algún loco que le da por donar 500 euros a estos animales? ¿Qué pasaría? El mejor canal de Twitch es en el que puedes dar de comer a los patos con bits ¿Qué dice? ¿Eso existe? ¿Hay un canal de Twitch donde puedes alimentar a patos? Dasducks, que existe esto Está online ¡Oh! Vamos a darle de comer a estos patos Pero, o sea, cada vez que dono de esta máquina sale comida Sale comida de aquí Una polla Si les tiro mil bits, los ceban, ¿no? En plan, son los gran gordísimos Voy a, voy a, voy a donar mil bits A ver qué pasa Me parece una idea increíble esto Por los patos, enviar ¡Eh! ¿Qué? Se han vuelto loquísimos ¡Hala! Tú, los mil bits, les voy a poner gordísimos Les voy a poner gordísimos ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Se han vuelto loquísimos, ¿eh? Pero esto, esto, esto Imagínate a algún loco en plan Como yo, por ejemplo Imagínate que me pongo a donar 10 mil bits ¡Que tienen gallinas también! ¡Que tienen gallinas! Imagínate que me pongo ahora mismo a donar 10 mil bits Y todo da para los patos Les mato, tío De, de, de De obesidad ¡Muy, mío! Alguien ha donado otra vez ¿Quién coño ha donado? Se han vuelto locos A ver, les estamos dando de comer, ¿sabes? Parece que están ahí en un sitio normal No están en una fábrica o algo así, ¿sabes? Bueno, vamos a volverlos, loco Mil bitazos ¡Bum! ¡Dios, Dios! ¡Mira cómo cae! ¡Mira, no! Pero, pero, loco, pero, loco ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vivimos en una sociedad, tío Esto es el puto futuro Esto es Ciberpunk 2084, tío ¿Qué cojones está pasando, tío? Alguien le está mandando más biche Porque les va a dar un ataque al corazón o algo, ¿eh? Para, para, ya está, ya está Pobrecitos, pobrecitos, tú Que van a, van a, van a reventar, tío Pero es que imagínate, o sea Si no, si nadie entra al stream ¿Se mueren de hambre o qué cojones pasa? ¿Qué cojones le estáis mandando, locos? ¿Qué cojones le estáis mandando? Mira, 100, 500 Hay un tío que le ha mandado 500 ¡Munchail! ¡Están volviendo locos! ¡Se están volviendo, locos! El dueño de esto tiene que estar flipando, ¿eh? Tiene que estar llegando las notificaciones ahora en el móvil Estaba gustísimo en su casa, aquí En su cabaña Mírala Estoy flipando Espero que van a reventar, ¿eh? Parar ya, parar ya, parar ya, chat Parar ya Yo quiero darle de comer ahora a la gallina esta Que joder, está gorda, ¿eh? La hija de puta Voy a comprar 10.000 bits Solo, solo por los goles 10.000 bits 137 euros Boom Y ahora ¡Por los patos! ¡Dios! No deja de caer No deja de caer No deja de caer ¿Qué está pasando? Nooo Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está Ya, ya, ya está Ya, ya, ya está Dios, Dios, se está volviendo locos Mira, se están pegando entre ellas Se están pegando entre ellas, chat Estoy flipando Que no deja de caer Que no deja de... Ya a media hora, ya Bueno, ya, por lo menos Ya no van a pasar hambre hoy En plan Que se dejen un poquito ahí en el agua, ¿sabes? Flotando Para comérselo en plan después Para que se lo meta en un tupper o algo, ¿sabes? Y que se lo hagan después, macho Porque si no, es que no, no pienso Tiene un dos y cu, tío Que se lo coman después ¿Qué hacéis? Pues parecía que tenía el hambreo O sea, que yo he hecho, he hecho He hecho un buen trabajo He hecho un buen trabajo Sigue cayendo, no puede ser Que sigue cayendo, tío Que sigue cayendo Que pensaba que había... Me he pasado, me he pasado 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 Me he hecho por estos patos, tío ¿Dónde están, tío? Voy a salvarlos ¿En qué parte del mundo están? Quiero aparecer en el stream ahí De fondo, ahora Y salvarlos como un héroe No para de caer, tío No para de caer Es que sigue, tío Es que sigue, tío Me siento mal, ¿eh? Ahora pensaba que iba a ser en plan Diez veces más que los otros, ¿sabes? No, en plan ochenta veces más Que es lo que parece que es esto ¡Que tiene más! ¡Que tiene más! ¡Que tiene unas gallinas! ¡Y una oveja! ¡Una ovechita! Uy, esta... Me está dando pena esto Me está dando pena O sea, yo creo que está bien, ¿no? En plan tiene un sitio grande Tiene todo en plan tal Pero les pondrá de comer Aunque no haya nadie donando, ¿no? Vale, esto es una gallina Y estos son... ¡Uy, qué monas! Hostia, se van a volver locas, ¿eh? Las gallinas A lo mejor se matan entre ellas, tú Que ya se están peleando aquí abajo, ¿eh? Que ya se están peleando aquí abajo, tú Creo que están intentando sacar comida, ¿eh? Voy a meter 300 pavos, chavales Voy a meter 300 pavos O sea, me voy a gastar todo mi dinero de streamer En alimentar a estos pobres animales Están pasando hambre Voy a poner un puff Enviar Ojo, 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 ojo Me está agradeciendo Oh, piensa que soy increíble Dios, mira toda la comida que está saliendo ahí abajo ¡Qué cojones! ¡Qué cojones es esto, tío! ¡Qué cojones es esto! ¡Qué cojones es esto! Estamos locos Vivimos en una sociedad ¡Mira a esta gallina! ¡Se la suda! Este ha comido, ¿eh? Este ha comido Se le nota, tío Se le nota Esto Dios, pero mirad la comida que esta sale Loco Que van a tener para una puta semana Esto es increíble, tío Me está pareciendo flipante esto, ¿eh? Es que vivimos el futuro, tío Vivimos ya en el futuro Estamos en el presente Pero vivimos en el futuro Dios, esta como está Se parece a Wilson, tío En versión gallina Bueno, están felices Hemos hecho un buen trabajo, chavales Pobres patos, tío Ya están Han muerto todos Han muerto Han desaparecido Están bien, están bien Están bien Están bien Están aquí Están aquí Parecía que eran menos Cabras ovejas, chat O hacemos 5.000 en cada uno 5.000 para la oveja Y 5.000 para la cabra Venga, me parece bien Pitas, pitas Que viene comida Las cabras, ¿qué sonido hacen? ¡Bah! No, eso son las ovejas Pero creo que las cabras también hacen ¡Bah, no! ¡Bah! 5.000, chavales Vamos a alimentar a esta pobre cabra ¡Ah, que son varias! Estas hijas de puta Ni se inmutan Les acabo de tirar 5.000 bits a la cabeza, tío Y ni se inmutan Entretenedme, he bailado algo He pagado por entretenimiento Vale, esta oveja Esta forever alone Esta es la que va a esperar a ver a todas, ¿eh? Pero es que no sé de dónde Si de aquí sale la comida o qué Vale, si ahí parece que hay una máquina Compienso Si dono 5.000 ahora Eh... Va a empezar a salir de aquí la máquina seguro, ¿eh? Algo ¡Bah! Enviar Ojo, 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 ojo ¿Te imaginas que se levante súper rápido ahora? ¡Eh! ¡Se ha girado la cabeza! Se está rellenando, ¿eh? Se ha levantado en plan de Joder, macho, mando la otra vez Tengo de levantarme y hacer el show Y comer, tío, otra vez ¡Está gordísima! ¡Está gordísima! ¿Qué es eso, tío? ¿La cámara del culo? ¿Qué cojones? ¿Eso es la cabeza? Ah, sí, eso es un ojo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ay! ¡Que tenía a Manolo! ¡Tenía a Manolo! ¡Ay, qué mona! ¡Qué monos! Uy, no os peleéis, ¿eh? Por la comida No os peleéis No os peleéis ¡Oh! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero comer! ¡Que he donado para los dos! ¡He donado para los dos! ¡No seáis egoístas! ¡Qué hijo de puta! ¡Le ha echado! ¡Ha echado al otro! ¡Qué tóxico! ¡Qué tóxico! ¡Pobrecito! ¡Ay, ay, Dios mío! Quiero elegir darle de comer a este ¿Ya te acaba esta la comida también de las ovejas? ¿En serio? ¿Dónde pone que se acaba la comida? The feeder is now empty And will be refilled in the morning ¡Hostias! ¡Es verdad! Acabo de gastar toda su comida para hoy A ver, esto es, esto, esto Está bien, no parece que se está haciendo de noche Ya, esto es que ya Pone aquí que al día siguiente ya lo rellenan, ¿vale? O que el dueño les pondrá Acabo de gastarme, chavales, creo que 500 euros en alimentar a unos animales por internet ¡Tronco! ¡Mírale! Está depresivo Pero come, campeón No dejes que nadie te hunda No van a cenar hoy, ¿no? Si es que ya la merienda, esto es la merienda, la comida, la cena, esto es todo ya Van a dormir a gustísimos hoy, eso lo tengo clarísimo Pues nada, macho, la otra oveja se queda sin comer F Su, su, suscríbete y dale a like si quieres Su, su, suscríbete y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni